W Y DJ Tauro Mix ¿Qué hace falta? Si te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Música Y me llamas a por él Para ti tengo sed Quiero tocarte El relax en la red Baja el pie a la pared Pa' devorarte Entonces suéltate Luces que sedúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Libera a ti que ayúndate Pa' devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quiera y no miro Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en asterisco Le gusta el chaco y su perico Con boca que la coma de un mordisco Más quiere tu circo Tu número te lo compito Chico, tú la llamas y yo la callisco ¿Quién saque el disco? O te lo tiro por el teléfono Con el calico Con el calico Y dile que yo soy un marico Ese gato tuyo es un buenito Con el calico Y oígate como un santacito Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Ella se llama en asterisco El limón la tocó Esa ojo papi Esa ojo La gana me gustando Que le fume esa cola Esa ojo papi Esa ojo Ella se llama en asterisco El limón la tocó Esa ojo papi Esa ojo Dale más shorty Y activa tu el story Papi quien tú eres Daddy daddy money money El flow más killer Rompe bocina Razon pa'l embo Y aquí más lo cocina Bum bum Suena sabor pa' la nena Loca que le suelte la crema de avena Ella está aquí siente que el rumbe la avena Sabe que ella encima lo suena No lo iré Mami ven y te pa' tener el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Es que de saliva yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami ven y te pa' con mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Es que de saliva yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? La gana está buscando Que le funda el foco Saoco papi saoco Ella se la besi con limón la toco Saoco papi saoco La gana está pidiendo que le funda el foco Saoco papi saoco Ella se la besi con limón la toco Saoco papi saoco ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Yo te voy a dejar Vente vamos a bellaquear Ven y báilame morena Regulear a tu cuerpo me tienta Tú tienes novio pero me tienes más que arrepentir Y la verdad cuando tú hablas te vuelas Y este perro es el que te calienta Vamos a la disco que me deja y ayer que se suelta Cuando te pega te calienta y el disco se trepa Papi da un trago para la chica y se pone fresca Y yo me pongo fresco para comérsela Dale piedra báilame si quieres pelear Vente vamos a bellaquear Si tú quieres ráctame yo te voy a dejar Vente vamos a bellaquear Dale piedra báilame si quieres pelear Vente vamos a bellaquear Si tú quieres ráctame yo te voy a dejar Vente vamos a bellaquear Dale gata pegote y enséñese el corte Me gusta ver tu cintura y eso pegote Cuando bailas hace que la disco sea el gorote Y tus nalgas hace que se puten con gorotes Así que guardes la pistola y apaguen las luces Que me gusta como esa chica me seduce Encontra la corrente con florita yo abuse Así que dale mami lúcete Mami mami lúcete Mami mami lúcete Papi papi lúcete Mami mami lúcete Dale mami lúcete A mi papi lúcete Papi papi lúcete Mami mami lúcete A mi papi lúcete Dale papi lúcete A mi papi lúcete Dale papi lúcete Dale papi lúcete Si tu quieres va vente pa la pista Y pelas que lo que quiero es comerte enteras Si no te como, yo te como el oriega Contra la corriente, máquina Si no quieres más, vete pa' la pista y vela Que lo que quiero es comerte entera Si no te como, yo te como el oriega Contra la corriente, máquina Tomela, baila, si quieres perrear Vente, vamos a bellaquear Si tú quieres rata, yo te voy a dejar Vente, vamos a bellaquear Te pasea y se voltea Llámala y desnúdala Se va y empieza, wea Vela como ella trompea Te pichera y se voltea Llámala y desnúdala Le suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completa Le suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completa No perdamos tiempo, mami Desnúdate Perréame Bailoteame No perdamos tiempo, mami Desnúdate Perréame Bailoteame Y te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo Y te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo vive más Pistolera, guerrera, guerrera, fiela, vaquera Déjame fregarte la trastera Vamos a hacerlo al lado de la nevera En la bañera En la litera Y en la escalera Tú no eres una cualquiera Tú no eres una cualquiera Tú no eres una cualquiera Pero hoy compórtame Como una ramera Gritadura en mi nombre Que soy el hombre Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo vive más Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo vive más Esta noche es inevitable Yo quiero darte cable Para agacharle a tu cuerpo saludable Mira por esa boca señorita hable Y no lo sé, te voy a sacar con tu casa La que me huele a la cabeza La que me, ayo, ayo Vámonos a todas Yo no soy más ni loco Tu estilo, menos vacilo Tú te me despegas y me pongo y tranquilo Dobla a ti un poco pa' ver si te cojo el hilo Dale, vampireza, vámonos pa' la sala Yo sé que en la noche a ti nadie te iguala Yo me vuelvo loco cuando tú me acorralas Y tú te exitas cuando prestes y puñalas Vamos pa'l duelo, hasta en el suelo Suéltate el pelo o me desvelo Dale guandolera, búscate un poco de hielo Yo te voy a llevar pa' la cima del cielo Pa' tocarte en toa Pa' desnudarte y pa' comerte en toa Es lo que quiero yo Siéntelo, cógelo y vuélvetelo Pa' tocarte en toa Pa' desnudarte y pa' comerte en toa Es lo que quiero yo Siéntelo, cógelo y vuélvetelo Tu corazón, ya va a salir la vampireza Esa, la que me ataca con rudeza Esa, la que me huele la cabeza La que me... Dame, chupa y testa Tu corazón, ya va a salir la vampireza Esa, la que me ataca con rudeza Esa, la que me huele la cabeza La que me... Dame, chupa y testa Tú eres energética, eres auténtica Abusadora, te mató con mi música Amo un bailoteo como tú sabes hacerlo Que lo que te gusta después yo voy a ponerlo Aquí traigo un dron De mucho reggaetón Con mucho sazón ¿Cuántos caldos son? Si tú quieres pon Súbete al yucón Dale mami, vámonos pa'l vacilón Y aquí traigo un dron De mucho reggaetón Con mucho sazón ¿Cuántos caldos son? Si tú quieres pon Súbete al yucón Dale mami, vámonos pa'l vacilón Hoy voy a tener que rebelarme Y no quiero No, no, no me digas por favor No, ya me sirve del control Voy a convertirme en un dragón Para abencarme de ti y volar Ya verás y iré a buscarme a donde estés Amor, no puedes negarme Pero que te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Mi amor Tú eres la razón de yo vivir Cada vez que camino es por ti Yo me muero si no estás aquí Dime que yo hago fingiendo que pronto llegas Y la gente no comprende la situación que mi corazón enfrenta Tú eres la razón de yo vivir cada vez que yo sufro por ti Dime que yo hago sin ti, dime yo me pierdo sin ti Regresa, te encontraré, regresa Te encontraré, regresa Amor, ahora te sueltas y como nunca Ahora cerca de bailote y coquetea Que ya yo tengo gato nueve y uno que está en la fila Espera, la noche llega y te voy a dar su tibela Pa' que pruebe de esto la noche entera Algo con los palcos, parando pelo, coche pa' tan huevo Y se pa' cuqueo, no talle fogoneo Activo el sistema y sin titubeo Pa' que vea que en los calles bailoteo Hice un video, ahora suéltate Suéltate y báilame y sedúceme Andalúceme y sedúceme Ahora tú suéltate y bailotea Ahora tú suéltate y acércate Ahora suéltate y bailame y sedúceme Andalúceme y sedúceme Ahora tú suéltate y bailotea Ahora tú suéltate y acércate Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con un man y le brindas con besar Ahora te suéltate y como nunca Ahora te suéltate y como nunca Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con un man y le brindas con besar Ahora te suéltate y como nunca Ahora te suéltate y como nunca Por todas partes, buscarte Quiero encontrarte para contigo quedarme Como tú me mirabas Me gustó como tú me peleabas En la disco yo te asustaba Y te daba y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita ¿Qué me has hecho bandida? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás escondida? Estaré esperando que te decidas No sé qué mal hice que ahora estás prohibida Porque empecé a ayudarte Porque empecé a necesitarte Por todas partes, buscarte Quiero encontrarte para contigo quedarme Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Vuelve ya, no me hagas esperar Mami, tachula, yo te quiero atrapar Vuelve ya, no me hagas esperar Que te quiero atrapar Para mediarme, para asustarte Para castigarte Para esturos darte Para mediarme, para asustarte Para castigarte Para castigarte Para mediarme, tachula, yo te quiero atrapar Vuelve ya, no me hagas esperar Y diga, voy, 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 voy tras de ti Poqueta, voy por ti Soy tantito tu veneno Y voy a devorarte aunque tu país me ponga freno Yo soy tu gato, tú me amó la heno Y si tu novio arrepulea, los rifles suelo Poqueta, a fuego lento te sedúe Empecé a bañar movada, tindúe Poqueta, te beso el cuello y tu ruge Poqueta, lentamente te estoy cazando Yo soy el padre, lo sigo matando Los amigos del colegio, me están tentando Yo doy patoja, yo estoy vivo y peleando Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se te viven por mí Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se te viven por mí Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Lo unido, síguelo matando Estamos vivos y peleando Lomo Salme te está cazando Estamos vivos y peleando Y la gato buena la está montando Estamos vivas y peleando Amigas del colegio me están tentando Estamos vivos y peleando Poqueta, tu coqueto, te está cazando Hay balde porco que te está tirando ¿Será que rolo le estamos pasando? Y de pa' que la puse mal Yo que la puse mal ¡Presa! ¡Ready! ¡Oh, oh! ¡Atomodece! ¡Un par de pepecitos! ¡No, no, no, no! ¡Modece! ¡Deja el camuflao! ¡Atomodece! ¡No, no, no, no! de motivación. No le aguanta, no le aguanta. Usted es comida para los perros. Yo le invito para un hinchero. Agarra por el dos muelleos. A lo que en la puerta lo cierro. Ahí es que se nos pasa ni lo que perro. Allí lo va a sentir. Usted es comida para los perros. Yo le invito para un hinchero. Agarra por el dos muelleos. A lo que en la puerta lo cierro. Ahí es que se nos pasa ni lo que perro. Allí lo va a sentir. El cielo no está por encima que usted quede un beso. ¿Qué vale eso? Beso. Me pongo otra besa cuando con ella yo te empiezo. Deja la pincha herida merece. Yo me beso. Me celan. Tornudo fuego, cenizas quedan. Mami, sé que me deseas. Tornudo fuego, cenizas quedan. Mami, tus ojos me celan. Tornudo fuego, cenizas quedan. Y hablando claro, mami, ¿quién te ha besado mejor que yo? ¿Quién me ha acariciado ese cuerpo mejor que yo? Mírame a los ojos, ¿quién te echa el amor mejor que yo? Por más que lo niegues, man, tú sabes que no. Me vuelan a hacer las noches las veces que te hice mía. Tú en mi mal oído me decías que eras mía. Por más que lo niegues, todos saben que eres mía. Tú sabes que yo te quiero y tú me quieres todavía. Aunque sienta que no estoy contigo y estás sola. Sabes que voy hasta abajo y por ti voy a toda. Ándate conmigo, mami, chula, te aseguro que te voy a dar duro, duro, mami, bien duro. Mami, sé que me deseas. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Mami, tus ojos me celan. Tengo hubo fuego, cenizas quedan. Tú piensas en mí. Siempre, y sé lo que tú sientes. Yo pienso en ti. Siempre, y sé que estás pendiente. Tú piensas en mí. Siempre, y sé lo que tú sientes. Yo pienso en ti. Mami, yo sé que a ti te gusta. ¿Qué? Pa' atrás. Bum, bum, pa'lante. Este party es solo para la gente que aguante. Pa' atrás. Bum, bum, pa'lante. Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle escante. Pa' atrás. Bum, bum, pa'lante. Este party es solo para la gente que aguante. Pa' atrás. Bum, bum, pa'lante. Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle escante. Llego a la disco y la gata me frondea. Pero se prende cuando otra me yaquea. Después me pasa por él o pa' que la vea. Así me gusta mi gatita regulera. Llego a la disco y la gata me frondea. Pero se prende cuando otra me yaquea. Después me pasa por él o pa' que la vea. Así me gusta mi gatita regulera. Le digo. Pa' atrás. Bum, pa'lante. Este party es solo para la gente que aguante. Pa' atrás. Bum, pa'lante. Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle escante. Pa' atrás. Bum, pa'lante. Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle escante. Da, 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 yankee yao. Do, doce discípulos. Eddie, bajo, pa. Juegenbel. Barrio fino con mi sur. Unito. Tu. Ja, da, di, yankee. Yo. Contra. Juegenbel. Vamos. vas. Va. Pa. Justa. Va. ¡Suscríbete!